Le queremos contar a todas las compañeras y compañeros del Banco en toda la Provincia de Buenos Aires, en el transseccional en particular, que hoy, cumpliendo con obligaciones institucionales, estamos en el segundo piso donde el Banco ha colgado el cuadro del último Presidente de la gestión anterior. Ya todos lo conocen, innombrable, impresentable. Están colgados en este segundo piso de la Casa Central los cuadros de todos los Presidentes de la historia, salvo aquellos que esta gremial bajó, que son los de la dictadura. Ahora, este señor, que es persona no grata en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es odiado por el personal y tenemos que tener memoria, por más que esté colgado acá, está bueno para que tengamos memoria de que fue un traidor de la banca pública, de que vino a trabajar para el enemigo, de que casi quiebra el banco, de que lo ha dejado hundido cuando las pymes se quedaban en la Provincia de Buenos Aires, él ponía la plata en la bicicleta financiera. Esa no es la función del banco, va a costar mucho recuperarlo, y los trabajadores estamos poniendo todo. Ahora, tenemos memoria para eso, tenemos memoria de que nos heredó la 15.008, que está destruyendo al banco, que destruye nuestras jubilaciones, que son nuestros derechos adquiridos y vamos a seguir peleando. Pero también queremos, aparte de que se cumplan con las obligaciones institucionales, como le dicen, que no pase desapercibido y que se investigue dentro del banco, no solo la Gestapo, que este era un lugar teniente de Vidal, que se investigue qué pasó con los balances truchos que hubo en el banco, que se investigue qué pasaba con el recupero de deuda que se tranchalizaba para amigos del directorio, y hoy algunos, algunos todavía siguen caminando por estos pasillos sin ningún sumario interno. Queremos que se investigue todo, no que se cuelgue solo el cuadro, queremos que se sepa la historia de cada uno, porque los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria, tenemos memoria. Y esa memoria hace que luchemos. Y hoy estamos luchando, porque si vamos a hacer obligaciones institucionales, como colgar este cuadrito pedorro, también queremos nuestras estructuras, la que nos quitó, queremos que se cumpla el convenio 18 barra 75. Queremos que la semana que viene se voten las estructuras de la Casa Central, que empiecen a poner categoría sobre categoría, porque este personal, este personal de este banco, en pandemia puso todo, puso todo, nos consideraron esenciales. Si somos esenciales, queremos que se pague lo que se nos debe. Así que, memoria, justicia, verdad.